Bueno, bailar se dijo muchachos, wey, y donde está la juventud, a mover los piecitos pues, wey, wey, y el señor alcalde que no se quede sentado pues hombre. Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena, Carola, porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí, que se bañaba en la quebrada, no te de pena, Carola, porque va en el paraíso, Carola, no sabe nada, no sabe nada. Carola, la mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita, debe de casa mirar, hombre, debe de casa mirar, hombre, de la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, hombre, su belleza natural, su belleza natural, Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena, Carola. Wey, wey. Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena, Carola. Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te des pena Carola Porque va en el paraíso Carola, no sabe nada, no sabe nada La mujer cuando bonita, yeah, la mujer cuando bonita, yeah Debe de casa mirar, hombre, debe de casa mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, hombre Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena, Carola, me tiene pena, Carola Y para Bolívar, Televisión, con mucho cariño, güey No me quiero emborrachar, yo quiero brindarles un buen espectáculo con mis cinco sentidos Por eso no tomo trago, yo respeto a mi público y yo le acepté eso, me encanta Les acepto uno o dos traguitos, pero ¿qué les parece que yo no tome trago y les brinde un buen espectáculo? ¿Sí o no? Es mejor así Yo no necesito tomarme un trago para poderles cantar Yo les canto así, como sea, acapella pero sano ¿Sí o no? Y esto es para ti, pamita Para la J Stereo Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no se te congueta Colegiala, 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 colegiala linda, colegiala, colegiala no se te congueta Colegiala, colegiala, decime que sí Y quien diga que no baila, quien sabe Y la gente de Copacabana, a ver, ¿dónde están, hombre? Allá en el negocio estaban sentaditos y aquí les toca bailar Oíste, mixto, con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no se te congueta Colegiala, 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 colegiala no se te congueta Colegiala, decime que sí Colegiala, 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 colegiala linda, colegiala, colegiala no se te congueta Colegiala, 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 colegiala no se te congueta Colegiala, decime que sí Colegiala, 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 co Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limoncito con ron Limoncito con ron, limoncito con ron Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limoncito con ron Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues, luego el diente que me devora Refúquiamme entre tus brazos, hazme el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Refúquiamme entre tus brazos, hazme el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios, tiene aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tu labios, tiene aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Bueno y para mi gente, talponar al valle Hasta la suite de la mañana Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limoncito con ron Limoncito con ron Limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues, luego el diente que me devora Refúquiamme entre tus brazos, hazme el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Refúquiamme entre tus brazos, hazme el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios, tiene aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tiene aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Bueno, la que no baile, es porque llegó con los pies hinchados Los besos que me dan tus labios, tiene aroma de limón Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tiene aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Voy por esta senda triste, la senda de mi amargura Buscando un ángel perdido, que no le hallé su ternura Me dijo que regresaba, que su amor era sincero No aguanto más esperada, pues en tu ausencia me muero No aguanto más esperada, pues en tu ausencia me muero Yo no tomo otra cola Vuelve mi ángel perdido, amor mío, donde estás Mi corazón no vencido, esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño, todo mi ser se destruye Sin ti seré como un niño, que no tiene quien lo arrolle Sin ti seré como un niño, que no tiene quien lo arrolle Y va la segunda mi alma Y si te fuiste muy lejos, perdido en la lejanía Te busco hasta que te encuentre, o me mate en la agonía Oh, te cansó mi presencia, oye mi ángel perdido Quítame ya la existencia, pero no me desolvido Quítame ya la existencia, pero no me desolvido Vuelve mi ángel perdido, amor mío, donde estás Mi corazón no vencido, esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño, todo mi ser se destruye Sin ti seré como un niño, que no tiene quien lo arrolle Sin ti seré como un niño, que no tiene quien lo arrolle Muchas gracias No sé las horas que paso en la cantina Todos me dicen dejemos de jugar Échate un trago y brindemos por tu suerte Porque has nacido con la estrella de Dios Esto es mentira, mentira mis amigos Traigo la suerte del diablo, no de Dios Estos cinco haces demuestran mi destino Cinco derrotas que tuve en el amor Somos paganos del dolor y la amargura Y en la cantina dentro de una diversión En vez de llanto, una vitrola, un cubilete Brindemos todos para matar el dolor En vez de llanto, una cantina, un cubilete Brindemos todos para matar el dolor No sé las horas que paso en la cantina Todos me dicen dejemos de jugar Échate un trago y brindemos por tu suerte Porque has nacido con la estrella de Dios Esto es mentira, mentira mis amigos Traigo la suerte del diablo, no de Dios Estos cinco haces demuestran mi destino Cinco derrotas que tuve en el amor Somos paganos del dolor Somos paganos del dolor y la amargura Un saludo especial para Héctor Moncada y su gente ¿Dónde está Héctor? Sí, soy yo Héctor Cuando creas que yo estoy ausente Y me siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no haya viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no haya viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de inocos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de inocos Gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar mi nombre Y suspiras por tu adiós Y suspiras por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos Donde no haya viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no haya viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de inocos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de inocos Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Gracias por tu adiós Bueno Estaba parado en esa esquina Cuando te vi pasar cerca de mí Te quise saludar por cortesía Pero no sé por qué me arrepentí Me vino a la memoria tu cariño Y mientras te alejabas me acorté De aquel romance que viví contigo De aquello que soñamos y se fue Sentí tristeza para que lo niego Te quise mucho y aún quizás te quiero Pensé llamarte y volver de nuevo Donde hubo fuego las cenizas quedan De que te perdieras de mi vista Y en esa misma esquina me quedé Y me dije a mí mismo que ironía Pensar que ella sin ella me moría Y hoy es una persona más Que me encontré Un aplauso para mi agrupación por favor Un aplauso para ellos Sentí tristeza para que lo niego Sentí tristeza para que lo niego Y en esa misma esquina Y en esa misma esquina me quedé Y me dije a mí mismo que ironía Pensar que ella sin ella me moría Y es una persona más Que me encontré Bueno Y a bailarse dijo Y Bolívar Televisión Para Bolívar Televisión con mucho cariño Te conocí tan solo Tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos Llámala ya Dime por qué siempre que llamo Suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando Y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Para mi gente en tamborol Con mucho cariño Charly Icardi Y su grupo ¿Por qué no contestas? ¿Con quién ¿Con quién estás hablando? Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Quiero tu voz Vamos con el caballito Dice Te conocí tan solo Tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos Llámala ya Dime por qué siempre que llamo Dime por qué siempre que llamo Suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando Y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién ¿Con quién Estás hablando? Si oír Quiero tu voz Si oír Quiero tu voz Y que baila solo Baila solo Así es Mañana dice ¿Será que yo lo bailé? De lo borracho que estás Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y deje el amor que quema en la piel Que no quede nada Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que pedí Para convencerme que ya Yo te perdí Esta canción que traigo amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando Si es que me ven llorando amigos Discúlpenme por favor Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y deje el amor que quema en la piel Que no quede nada Que no quede huella Que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme que ya Yo te perdí Wey, wey Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme que ya yo te perdí ¡Wey! ¡Wey! ¡Qué buena está! Ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver Pa' bailar con los sabaneros A la calle es porque quiero ir a bailar Porque esta es la fiesta de Nación Pavón Hombre de perreco y de buen corazón Como todos los morrocoñeros Cuando sube la rienda, daña el cruz Sigue la parrata hasta el amanecer Se viste de Tigre en los Ramos Quintín Alegra la fiesta, se va para Huil Donde maldito te las termina Y say, coche gallina, y say, coche gallina Donde maldito te las termina Y say, coche gallina, y say, coche gallina La banda toca en la calle Prende la vela, Carmela Será esta grita, yo quiero Que se repita en la espera Y no te cansa el imprieto Parece un tronco en la acera Es que la fiesta en mi pueblo Óigame compadre, que no sea buena Donde maldito te las termina Y say, coche gallina, y say, coche gallina Donde maldito te las termina Y say, coche gallina, y say, coche gallina Que bueno está a una ciudad de mi pueblo Quiero volver, pa' bailar porro sabanero A la calle el bosque quiero ir a bailar Porque esta es la fiesta de Ignacio Pavón Hombre de perrito y de buen corazón Como todos vamos rojoñeros Cuando sube la banda en la calle cruz Sigue en la parranda hasta el amanecer Se viste de Tigre, Don Ramón, Quintín Alegra la fiesta, se va para huir Donde más hijos de las termina Y se encuche gallina, y se encuche gallina Donde más hijos de las termina Y se encuche gallina, y se encuche gallina La banda toca en la calle Prende la vela, Carmela Se grita, yo quiero Que se repita en la esfera Y no se cansa el imprieto Parece un trompo en la acera Es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre, que cosa buena Donde más hijos de las termina Y se encuche gallina, y se encuche gallina Donde más hijos de las termina Y se encuche gallina, y se encuche gallina Bueno, y ese para mi gente El tambor al valle Con mucho cariño Charly Aycardi y su grupo Ué, uéj, uéj Va, vayan, 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 vayan lan jay ¡Gracias! ¡Ey! ¡Son las cenizas que daron! Son las cenizas que dieron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Son las cenizas que dieron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Caminando y conociendo Tanta historia en la vida Nunca puedo encontrar Un amor igual que tú Y volver a ti Y volverte a amar Fue mi ilusión Y volver a ti Y volverte a amar Fue mi ilusión Salud especial para el canario del valle Carajo, vea lo que yo canario Gran amigo Wey A ver, pero la llora de cantar Ok A ver, dice así Óigalo bien ¿Cómo dice? Solo se... Duro Eso, qué bien Eso, qué bien Son las cenizas que dieron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Caminando y conociendo Tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar Nunca he podido encontrar Y volver a ti Y volverte a amar Fue mi ilusión La, 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 la La, 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 la. Y va la segunda mi alma El tren de la madrugada Se lleva mi lindo amor Se aleja, se va y se va Dejando aquí en este pecho Vuelto pedazos a un corazón Dejando aquí en este pecho Vuelto pedazos a un corazón En la distancia se ve Se lleva mi ser querido Sin compasión me abandona Maldito tren del olvido Sin compasión me abandona Maldito tren del olvido Y va la segunda mi alma En la distancia se ve Se lleva mi ser querido Sin compasión me abandona Maldito tren del olvido Sin compasión me abandona Maldito tren del olvido Me voy a ir a un desierro En donde nadie me vea llorar Me voy a ir a un desierro En donde nadie me vea llorar A un mundo bien extraño En donde tus negros ojos Con la distancia pueda olvidar En donde tus negros ojos Con la distancia pueda olvidar Esto es posible gracias a la alcaldía municipal Gustavo Girón Para toda la gente de Tamporal Y toda la gente de Andalucía Una más entonces de Charlie Cardi Una más Aquí está entonces para cerrar Charlie Cardi Muchas gracias a mi gente de Tamporal Valle Gracias muy amable A todos ustedes Con ese tema me les despido Que Dios me los bendiga a todos Me voy porque no quiero Saber nada de ti Por lo que le hiciste A mi pobre corazón Dejarlo abandonado Sin haber razón Qué clase de cariño Tú sabes brindar No te conformas Me sigues engañando Lejos mire muy pronto Ya no me verás Qué clase de cariño Tú sabes brindar El teléfono Bueno Dice Esto que tú has hecho No tiene perdón Porque te has burlado De mi quemo corazón Ruega que algún día Te acuerdes de mí Y vuelvas a buscarme Y no me encontrarás Entonces te arrepientas De lo que me hiciste Y tengas que pedirle Perdón a nuestro Dios Y tengas que pedirle Perdón por tu maldad Esto que tú has hecho No tiene perdón Perdón por tu maldad ¿Por qué te has burlado ¿Por qué te has burlado Perdón a nuestro Dios? Y tengas que pedirle Perdón por tu maldad Gracias por ver el video